Así pasó, Deadpool. Esta historia comienza en una escena en cámara lenta, repleta de referencias donde vemos al Deadpool peleando con algunos tipos malos. Seguidamente nos muestran a este en un taxi contándole al taxista Topinder, que va camino a buscar venganza del hombre que le hizo pija la cara. ¡Bum! ¡Madres, qué pedo! Luego nos muestran a dos hombres discutiendo por un cargamento, hasta que uno de ellos levanta el cuello al otro, recalcando que no habrá cargamento. ¡Uy, qué malvado! Y tras esto, el señor se va bastante emputado, mencionando cuánto odia a los mutantes. Por su parte, el Deadpool se despide de su nuevo amigo taxista y espera para atacar a sus enemigos. Al verlos, ataca. Deadpool busca a Francis, el hombre que lo quemó. Y si ahora entendemos la escena inicial en cámara lenta. Así el enfrentamiento continúa. Putazo para allá, putazo por acá. ¡Uy, eso debe haber dolido bastante! Aunque mientras aquello sucedía en casa de los mutantes, es decir, donde los X-Men, Colosso y Negasonish Teenish Worldhead, logran ver en la televisión el tremendo desastre que está dejando el Deadpool. Así, tras disparo por aquí, disparo por allá. ¡Uy, qué habilidad, señor! ¡Eso fue increíble! Termina dejando como ganador al Deadpool. ¡No! Esta noche me voy a manosear. Aunque sí con una bala en el ano, pero dentro de todo está bastante bien. Y pues ahí el Deadpool nos explica claramente que no es un superhéroe y que todo comenzó con una historia hermosísima de amor y así empieza a contar su historia de origen brutal. Y es que resulta que pasa y que sucede que acontece que el Deadpool, antes de ser el Deadpool, era conocido como Wade Wilson, quien era un hombre completamente normal que se dedicaba a golpear a otros chicos malos. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me prende! Y para aquello siempre visitaba el bar Hermana Margaret, un bar lleno de gente algo mala, y ahí siempre compartía con su buen amigo Weasel. Y pues ahí un día conoce a una chica llamada Vanessa, quien increíblemente tenía un sentido del humor bastante parecido a él, con quien poco a poco comienza a establecer una relación amorosa. Así aquella pareja era puro amor y bastante delicioso. Tanto así que el Wade decide proponerle matrimonio a ella, súper románticamente. Aunque ahí, el destino se fue a la mierda, ya que al poco tiempo, fue diagnosticado con cáncer. Y pues evidentemente, desde aquel momento todo empezó a cambiar. ¡No! Y pues ahora volviendo al presente, Deadpool sigue buscando a Francis, y lo consigue, logrando casi matarlo, hasta que Coloso llega y lo detiene. ¡Ah, carajo! Volviendo con el Wade Wilson del pasado, descubrimos que su cáncer era terminal, y mientras Vanessa quería hacer todo para salvarlo, él ya estaba aceptando que moriría. Un día en el bar, Wade conoce a un hombre que le dice que puede curarlo de cáncer. Este hombre le dice que conoce su vida, y que además de curarlo del cáncer, mejorará todas sus habilidades, convirtiéndolo en un verdadero superhéroe. Aunque sí, el Wade se niega a aceptar la ayuda en el momento, pero luego pensando en lo que el cáncer le hacía a Vanessa, decide ir con el hombre y aceptar su propuesta. En el presente, Coloso le propone a Deadpool llevarlo con el profesor Javier a la mención de los mutantes para ayudarlo, aunque el Deadpool claramente no quiere. Discuten, y mientras tanto, el Francis se nos escapa. ¡Me lleva la pitufichingada! Así el Deadpool y Coloso se ponen a pelear, aunque bueno, realmente el Deadpool se pone a pelear con el Colosio y se termina haciendo pija a los brazos y piernas, ya que el grandolón se le intenta llevar a la fuerza, aunque el Deadpool se termina cortando la mano. Volviendo al pasado, Owe llega al lugar que el hombre le dijo para que fuera curado. Al llegar lo preparan y conoce al famoso Francis, conocido también como Ajax. Aunque bueno, aquí en el resumen, para hacerlo más simple, simplemente lo vamos a llamar como Francis. Hombre quien también es mutante y tiene como habilidad especial sus reflejos y su falta de sensibilidad. ¿Qué me va a hacer usted? Tengo miedo. Así el Francis le explica todo el proceso por el que pasará. Le inyectará un suero que lo ayudará a despertar los genes mutantes de su cuerpo. ¡Qué bien! Pero debe ser sometido a un dolor bastante brutal para poder activarlos. ¡Qué mal! Y pues así vemos aquel bastante, pero bastante, pero bastante doloroso proceso. Y si aunque el proceso fue bastante brutal, el Deadpool no perdía su sentido del humor. Tanto así que en una ocasión comenzó a molestar al Francis, burlándose de su nombre femenino, y que el otro nombre, Ajax, era sacado de un detergente. Y pues ahí el Francis, siguiendo con el proceso y un tanto enojado, lo metió en una cámara de oxígeno donde disminuyó este y lo dejó ahí por días. ¡Es maldad pura! Allí Wit seguró, pero con un costo bastante alto. Su piel se quemó por completo, aunque tranquilos que el Francis le dijo que podría ayudar a revertir ese efecto secundario. ¡Qué bien! Pero él no quería. ¡Si tuviera mi pistola lo mataría! Tras esto, el Wit prepara un plan para escapar, incendiando el lugar con un fósforo que le roba a Christine, la ayudante de Francis. Así logra hacerlo. Y después de un épico encuentro con Francis, sobrevive, y así descubre que no solo estaba curado del cáncer, sino también tenía una nueva tremenda habilidad, poder curarse rápidamente de cualquier tipo de herida. Y literalmente cualquier, cualquier, cualquier tipo de herida. Esto lo vamos a ver a lo largo de las dos películas. ¡Qué buena onda! Al salir del lugar intentó buscar a Vanessa y estuvo a punto de contarle todo, pero su apariencia lo detuvo. Sabía que se había convertido en un verdadero monstruo. Así fue con su buen amigo Weasel a quien le contó todo. Y desde ese momento adoptó el nombre Deadpool y empezó su brutal búsqueda del Francis. Así matanza por allá, matanza por acá, búsqueda y búsqueda. ¡Uy! Eso debe haber dolido bastante. Perfeccionó su traje y gracias al grandioso aporte de una vieja ciega que le dio un perturbador consejo a la lavandería. Usar un traje rojo para poder ocultar las marcas de sangre. Buscando a Francis es como llega el hombre que le propuso ayudarlo a curar el cáncer. Y este le dijo cómo encontrar a Francis. Aunque sí, obviamente, aquel hombre también tuvo su merecido. Bueno, así es como llegamos a lo que ya vimos. Lo encontró. Pero gracias a Coloso lo volvió a perder. ¡Pinche coloso! Ya estando al día, Deadpool llega a su hogar para seguir pensando en una estrategia para encontrar a Francis. Y pues aquí nos centramos de que Deadpool vive con la misma vieja que le ayudó antes. Mientras tanto, Francis llega con su ayudante, Christine, o Polvo de Ángel como su nombre, así como de villana. ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Al descubrir que Deadpool realmente es Wade Wilson y desearman un plan para encontrarlo. Wade sigue en casa con la vieja sabia y con la novedad de que su mano le está creciendo. ¡No mames, qué asco! Así, Francis y Kristen deciden ir al bar a preguntarle a Wizzle dónde está Wade. Y aunque él niega a conocerlo, tremenda mala suerte ven una foto de Vanessa y Wade, así que deciden ir a buscarla. ¡Ya valió madre! Y aunque Wizzle trata de advertirle y Wade va al bar a buscar a Vanessa, éste se termina acobardando y el Francis aprovecha el bug para secuestrar a la chica. ¡Maldito, maldito cerdo! Wade se entera y se emputa completamente, así que se prepara para ir a buscar a Francis con un montón, un montón, un montonazo de armas. Mientras Vanessa trata de explicarle a Francis que su exnovio ya murió, pero éste le dice que no, que Wade sigue vivo y que la secuestró para traerlo a él. Mientras tanto, el Deadpool va a la mansión de los mutantes para buscar a Colosso y nega a Sony Stine's World Head para que lo ayuden a rescatar a Vanessa. Y pues a cambio, él se compromete a unirse a los X-Men. Y pues así al llegar al lugar y darse cuenta que se le quedó al bolso con las armas en el taxi, Eres un tonto, muchacho. el enfrentamiento comienza. Christine se enfrenta a Colosso y nega a Sony Stine's World Head. Encuentro bastante sanguinario. Sobre todo con los ayudantes de los villanos, quienes tristemente, pues, se fueron varios para el otro lado. F en el chat. Pero bueno, putazo por allá, putazo por acá. Uy, uy, qué picarda y sanguinaria que está esta película. Finalmente, el Deadpool consigue llamar la atención de Francis y logra ver a Vanessa. Así que con ayuda de nega Sony Stine's World Head, logra llegar hasta los dos. La pelea entre Francis y Deadpool inicia. Vanessa está en peligro dentro de la cámara de oxígeno, pero Deadpool logra salvarla. La lucha, digo, la épica lucha entre Francis y Deadpool sigue, hasta que Vanessa, que logra escapar de la cámara de oxígeno, ataca a Francis. Luego todo se descontrola cuando nega Sony Stine's World Head, hace que todo el lugar explote y empieza a derrumbarse todo. Y pues ahí el Deadpool coloca a Vanessa en la cámara de oxígeno para poder salvarla. Ya cuando todo se calma, Colosso y nega Sony Stine's World Head están a salvo y ayudan a Vanessa. Deadpool y Francis aparecen peleando y allí el Francis, tremendo hijo de su madre, le confiesa a Deadpool que la cuestión de su apariencia no tiene cura. Eres un hijo de perra. Y pues ahí, completamente putado más que nunca, Deadpool decide matarlo. Y aunque ahí aparece el Colosso para poder tranquilizar la situación, el Deadpool aún así termina dándole un tremendo headshot al maldito Francis. Finalmente Vanessa y Wade se encuentran y este le muestra al Hugh Jackman, es decir, al Wolverine. Aunque tras esto le termina mostrando su verdadera apariencia y esta lo acepta tal cual es. Ja, ja, sí, como si estas cosas pasaran. Deadpool 2. Esta historia continúa con el Deadpool reposando encima de unos tanques de gasolina que explotan debido al mismo, ya que el Deadpool está bastante depre y se quería matar. Wow, 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 wow. Y pues ahí el Deadpool pronto explica que todo se debe a los acontecimientos de las últimas semanas. Ya que tras lo ocurrió en la primera cinta, resulta que pasa que se dice que acontece que el Deadpool se convirtió en todo un antihéroe yendo luchando contra los gángster y malos más malos del mundo. Así, golpe por allá, matanza por acá, matanza por allá, llegó hasta Sergei Balichnikov, un tipo realmente malo, quien por esa vez logró quedar a salvo. Ese día era el aniversario de Deadpool y por eso estaba algo apurado. Deadpool se fue del lugar con su buen amigo taxista Opinder, quien también desea comenzar a combatir con los villanos como su buen amigo Deadpool. También quiero vivir ese hermoso sueño, Deadpool. Al llegar a casa, Vanessa lo espera. Ambos se tienen sorpresas. Webb le da una moneda de plomo que le recuerda a su primera cita y Vanessa le da su Dew, su anticonceptivo. Es decir, que ya podrán comenzar a fabricar niños. Y pues ahí ambos se ponen bastante felices y mientras hablaban de posibles nombres para bebés en su casa, unos tipos malos los atacan y a pesar de que el Webb pelea épicamente, terminan matando a Vanessa. Lleno de furia, Deadpool sale a buscar a quien la asesina, lo encuentra y entonces con él abrazado se coloca frente a un camión y son arrollados. Así el Deadpool con todo su dolor y sarcasmo característico se va a refugiar en el bar con su amigo Weasel y bueno, al Dopinder quien supuestamente entrena para ser un superhéroe. Luego se va con la buena aldea, la vieja ciega que le hizo unas palabras bastante sabias, nadie puede vivir sin antes morir un poco. Fue así como se le ocurrió la brillante idea de fingir su muerte, digo de matarse. Y pues así nos vamos a la escena inicial donde el Deadpool explota los galones de gasolina. Y pues así del Deadpool solo quedaron pedazos y luego de un encuentro místico y cósmico. Gracias Homero con la querida Vanessa que le dice que su corazón no está en el lugar correcto, Coloso llega, lo recoge, lo lleva a la mansión de los mutantes y pues ahí se termina básicamente reconstruyendo gracias a su épica regeneración super rápida. Eso sí que es otra onda. Allí vuelve a ver a Negasonic y conoce al agradable Yu-Gi-Ohio, que agradable sujeta. Deadpool está bastante mal emocionalmente pues se siente culpable de la muerte de Vanessa y Coloso lo enfrenta diciéndole que lo trajo a la mansión para ayudarlo, que su corazón está en el lugar correcto, que allí tendrá una familia y gracias a esa frase el Deadpool decide quedarse en el lugar pues lo sintió como una señal. Seguidamente conocemos a Cable o simplemente Cable, quien está en un lugar completamente destruido y encuentra a alguien carcinado con unos al lado. Era algo que claramente le dolía y con mucha rabia mueve su reloj y desaparece. Muy misterioso. En la mansión Coloso le informa a Deadpool que tienen una misión y que él ya está listo, así que lo acompañará y pues ahí el Deadpool acepta. La misión era en un orfanato, un niño mutante llamado Russell o Firefist como se hacía llamar él había causado un desastre produciendo fuego. Deadpool entra en acción y con su peculiar forma de ser logra neutralizar al chico. Los oficiales presentes le colocan un collar para neutralizar sus poderes y llevarlo a Icebox, una prisión para mutantes. Pero Deadpool se da cuenta que está siendo maltratado por los mismos que dirigen la casa, así que brutalmente decide matarlos. Logra matar a uno pero el director logra escapar, sin embargo Colosso detiene a Deadpool y los oficiales le colocan también a él un collar y así ambos los trasladan a Icebox. Y pues así volvemos a ver a Cable o Cable nuevamente, quien no sabe bien a qué año llegó. De vuelta a Icebox sin superpoderes Deadpool vuelve a tener cáncer, pero Russell piensa modos de escapar del lugar para vengarse del director quien odia a los mutantes y lo torturaba. Deadpool le dice que en el lugar tienen encerrado a un monstruo, algo que el niño quiera aprovechar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y pues a todo esto el Cable sigue preparándose para algo. Por su parte Russell sigue empeñado en escapar y por tratar de ser rudo logra que tanto él como Deadpool los golpearan. Ya estando su celda Deadpool se da cuenta que el niño quiere aventura pero él le recalca que no son amigos ni compañeros y pues ahí el Russell se pone bastante sad. Couple llega a Icebox y empieza a liberar mutantes de las celdas y Deadpool cree que lo busca él pero resulta que pasa que sucede que acontece que el malo busca a Russell. La persecución entre Cable y Russell empieza. Deadpool termina matándose al caer de una gran altura pero por el impacto oportunamente el collar se abre y recupera sus poderes por lo que al final no se muere así que logra enfrentarse a Cable por Russell. En medio del enfrentamiento Cable le dice que viene del futuro. Cable le quita la moneda que le regala Vanessa antes de morir. Cable le pregunta a Deadpool por qué defiende al niño así que este le explica que realmente no le importa al niño y pues Russell lo escucha todo y se siente bastante triste. Cable y Deadpool por la pelea terminan casi muertos y es allí donde Deadpool vuelve a tener un encuentro místico y cósmico gracias Homero con Vanessa igual a la anterior en este descubre que Vanessa lo que quiere es que salve a Russell con ayuda de información que le dio a Weasel Deadpool quiere rescatar al niño pero le pide a Weasel buscar personas que lo ayuden y pues ahí el doping Peter dice también quiero vivir ese hermoso sueño Don't Pull pero Deadpool lo rechazó de vuelta a Nicebox en medio de una pelea Russell logra escapar y llega con el super monstruo y trata de hacerse su amigo así Deadpool y Weasel hacen entrevistas para ver quienes llevan al rescate de Russell y terminan contratando a Bedlam Zeiss Geist o el Pennywise Varnicher el hombre invisible básicamente Charlie Star Domino la chica con mucha pero mucha mucha suerte y el buen Peter un hombre completamente normal ¿contratado? sí y pues ahí el cable secuestra a Weasel y este le cuenta todo mientras tanto Deadpool arma el plan así el día del rescate Deadpool sepan algo sentimental y coloca el nombre de X-Force al épico equipo aunque sí tristemente no se encarillen mucho con ellos ya que casi todo 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 el equipo termina muriendo a excepción de Domino y Deadpool así que sí F en el chat por todos estos épicos aunque bastante estúpidos superhéroes esto ya no es divertido es dice y pues ahí Domino con su super poder de la suerte sola y a pesar de la poca confianza del Deadpool logra entrar al convoy donde está Russell pero Cable también llegó Deadpool tiene muchos problemas para llegar al convoy y es Domino quien se enfrenta con él hasta que cuando la va a matar por fin el Deadpool llega y se enfrentan así mientras putazo por allá putazo por acá uy que gran habilidad de Deadpool que esquiva todas las balas aunque realmente se hizo pija todo el cuerpo Russell finalmente logra salir de la celda y saca al enorme monstruo de su jaula Juggernaut quien causa un gran accidente Alan que pendeja desiste cuando por fin Deadpool se encuentra con Russell es Juggernaut quien la enfrenta y literalmente lo parte en dos Russell le informa a Deadpool que va a vengarse del director con ayuda de Juggernaut que entendió que ellos no son amigos y aunque Deadpool trata de mostrarle que no es así Russell se va sin hacerle caso y pues ahí dominó es quien ayuda a Deadpool a salir de allí y pues por su parte el cable también sobrevive Deadpool va con Aldea a recuperarse donde le comienzan a crecer unas pequeñitas piernas bastante adorable aunque bastante perturbador al mismo tiempo aunque bueno mientras trata de pensar qué hacer para ir tras Russell en ese momento llega a Cable para pedirle ayuda y le cuenta que busca a Russell porque luego de matar al director le gustará hacerlo y en el futuro él matará a su esposa e hija algo que hace sentir culpable a Cable Cable quiere matar a Russell pero Deadpool llega a un acuerdo con él de que si Deadpool logra que Russell no mata a nadie Cable no matará a Russell y pues para convencerlo solo tendrá 30 segundos imposible de camino al orfanato para detener a Russell Deadpool dominó Cable y Dopinder hacen una parada en la mansión de los X-Men para buscar a Colosso Deadpool le pide perdón y le pide ayuda para rescatar a Russell pero Colosso no acepta así que se van al llegar al orfanato Russell busca al director mientras el gran Juggernaut le cubre las espaldas Deadpool y su equipo también llegan Deadpool le pregunta a Cable sobre el oso de peluche que tiene y a este le dice que es un oso lleno de sangre de su hija y pues ahí el Deadpool con Dominó Cable y hasta Dopinder que en quien bueno se asusta después de un ratito y se devuelve al taxi se comienzan a enfrentar a Juggernaut y pues ahí entre putazos y putazo la pelea sinceramente es bastante desigual y Juggernaut parece ganar pero ahí aparece Colosso y los ayuda con él Russell sigue intentando llegar al director mientras Deadpool y Cable pelean afuera con quienes custodian el orfanato Dominó entra al lugar y salva a los huérfanos Deadpool y Cable llegan a Russell e intentan detenerlo llegan Negasonic y Juggernaut y ayudan a Colosso con Juggernaut y así con un Cable metido en el culo incluido logran neutralizarlo eso tuvo que doler Russell sigue fuera de control pero Deadpool trata de hablar con él aunque no logra nada y pues ahí el Deadpool se pone el collar que le quita sus poderes Cable decide matar a Russell y le da un tiro pero Deadpool se interpone Russell conmovido todo por el acto de Deadpool va hacia él y se da cuenta que Deadpool si lo quiere el oso vuelve a ser como debe así que eso significa que todo funcionó pero Deadpool ahora se nos está yendo para el otro lado así luego de muchas 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 despedidas y palabras Deadpool finalmente se muere y al hacerlo se reencuentra con Vanessa y por fin están juntos Cable al ver todo decide regresar al tiempo con ayuda de esa especie de reloj desechando su última posibilidad de regresar con su familia así el Deadpool y Vanessa se despiden nuevamente el tiempo es regresado hasta el momento en que Deadpool le pregunta por el oso a Cable y este sigilosamente le coloca la moneda que le había regalado Deadpool a Vanessa para así poder protegerlo de la bala llegado el momento en el que Deadpool recibe la bala por Russell la bala no lo mata Deadpool entiende todo hasta que Cable perdió la oportunidad de regresar con su familia y así ambos se dan un fuerte abrazo el director aparece burlándose de ellos y aunque Cable lo quiere matar Deadpool lo impide sin embargo es Dupinder quien lo mata arrollándolo con el carro ya todos se van Yuki y Negasonic se van con los huérfanos a la mansión de los X-Men y Deadpool se queda con Russell Dupinder Cable Colos y Domino como una extraña familia así en la primera escena post-creditos Negasonic y Yuki preparan el reloj de Cable y se lo entregan a Deadpool y pues ellas al instante se dan cuenta que no fue una gran idea Fue estúpido ¿verdad? En la otra escena podemos ver como Deadpool regresa en el tiempo y evita la muerte de Vanessa salva al buen Peter arregla unas cosas con el Wolverine y evita que Ryan Reynolds haga linterna verde Y nada más amigos este ha sido todo el resumen de esta entretenida historia y pues como siempre te quiero pedir por favor si es que el video te ha gustado dejes tu grandísimo like que eso ayuda un montonazo comentame aquí abajo que tal te parece esta historia ¿estás esperando con ansias la tercera parte o te parece un tanto como innecesaria? pues déjame tu opinión abajo en los comentarios que los estaré leyendo y dejando corazoncitos y pues como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato y ahora sí sin nada más que decir hasta pronto bye bye